Bueno mis amigos sean bienvenidos a un nuevo video aquí en la cabaña del colocho Aquí en el colocho que delicioso va a preparar hoy Ahorita voy a preparar una deliciosa flor de isote Flor de isote Vamos a ir a cortar ahí A ver con que la acompañamos por ahí va a ser una sorpresa Flor de isote Ajá así es Se va a cortar de la mata va a colocho Y una vez vamos de la mata aquí tras el chete para ir a cortar Vámosle ve Aquí se da el flor de isote va a colocho ahí están las matas Sí aquí se da aquí hay isote mire Ajá Y la flor está allá Ajá Ustedes ven acá Estamos viendo Ya la vimos colocho Vamos a ver Vamos Salto Como pueden ver ya corté la flor de isote va a dar solo que me falta aquí cortarla de donde mero va a Vámonos pues Vámonos pues Te ha cortado la flor colocho Ahí está eh La corté aquí La tengo miren como pueden verla es una hermosa flor Y qué va a preparar colocho Vamos a preparar un pulique de gallo criollo va Ahí sabe Para que nos salga lo mejor de lo mejor Con flor de isote va a colocho Con flor de isote Ahí estamos pues Bueno vámonos Vámonos pues Bueno pues Estamos listos pues Aquí tengo mi flor de isote como la pueden ver Aquí tenemos lo de más que Que es nuestro gallo criollo va Y tenemos Le vamos a echar achiote Eso lleva el pulique va Cebolla Ajo Y chile pimiento Tomate Y que no falte la masa va Esta masa es como dicen Mi madre va de maíz Es puro maíz Puro maíz Y es para el espejo Ahí estamos Vámonos pues Bueno mis amigos Vamos a echar El polo ya Para que se Cuesta va Un delicioso También voy a preparar La flor Para Para echártela Se le quita Estas cositas Miren Estas Amargan Ahora si Bueno Si es al gusto También va Si hay gente Que le gusta Esto si se va Solo Son unas Pequeñas Cositas Que tienen aquí Miren Esto Y ya estamos Pues Para adentro Va con ocho Dentro y para adentro Ahí está Bueno mis amigos Para hacer este Publique Se licúa Todo crudo Pues todo Cebolla Tomate Y todo Lo que ven aquí Entonces vamos a echártelo A nuestro Publique Va Vamos a Seguir Con Con las flores De isote Va Hay una movida Para que Se cruza Rápido Que todas Salgan bien Cociditas Va a salir Delicioso Miren Bueno mis amigos Pues ya la flor Ya lleva una hora Ya se coció Vamos a echarle Este espeso De masa Esto es para Que amarre Ya salga Y ya salga Mucho bueno Una vez Le vamos a A borrar La sal Bueno pues Dejemoslo otra hora Y vamos Bueno mis amigos También le vamos A echar unas Rambitas De cilantro Para que Venga Mero punto El mero toque Mero toque Y podamos Saborear Este pulique Les invito Que nos Visiten En nuestra Página De YouTube Y agarren La receta De como Se hace Un delicioso Pulique Con flor De isote Ahí estamos No dejen De suscribirse Ahí Dale like Y compartan Este video Vamos a lo Bueno mis amigos Ya Salió Nuestro pulique Entonces vamos Vamos a sacar Y vamos a probar Pues Solo que cuesta Mucho calor Para detectar Esto pero Por ahí Nos arreglamos Bueno mis amigos Pues vamos a Vamos a probar Nuestro pulique Así salió Y lo vamos a probar Pues Tenemos unas Deliciosas Tortillas calientes Salidas del comal ¿Verdad? Y para dentro Aquí el personal Siempre le gusta Tortillar Están las flores De isote Miren Y le vamos A pagar Un cucharadita De chile ¿Verdad? 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 Buenísimo con ocho Lo mejor de lo mejor No se puede Pedir más Ahí estamos Mejor hecho No se puede